¡Adiós! 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 Cada robotillo tiene su propio nombre y su propio estilo. Los lobos calles son... Taicho, Milk, Matcha, Picalita, Ichigo, Tenten, Shiratama, Chamame, Oh, Waffle y Tamakumo. Esos son los lobos. Una super hamburguesa. ¡Mira qué bonita la hamburguesa! Y la hamburguesa y el precio está 2.700 yenes. Acá hay otra de 2.400 y otra de 2.500, pero más o menos son todas iguales. Después tenemos un curry, un curry muy kawaii. Y ese curry sale 2.600 yenes, 2.500, 2.500 y 2.400. ¡Eh! Llegamos, amor chiquito. ¿Este curry? Se ve bonito. Esta es super hamburguesa. ¿Qué diferencia hay entre estas tres? Avocado normal con queso, cheese. Yo quiero este. Avocado. Ya que estamos en el baile, bailemos, amor chiquito. ¿Qué va a pedir Gael? Este es el menú infantil. 1.500. Ah, ok. Carísimo. Pero bueno, es lo que hay. Este es un menú más normal. Normal. Pratos. Está dispuesto a este helado. 2.100 yenes este heladito. Cafecito, hermosito. Vamos a ir a pedir un cafecito, ¿no? Un café de gratis. O sea, el menú más 100 yenes más, estoy dando esto. Y hay que darlo. Hijo, estás lindo, ¿eh? ¡Oh, mirá, mirá! ¡Ay, qué bonito! 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 ¿Está pesado? Sí, 4 kilos. ¿4 kilos? Sí. ¿Cómo lo hago con queso? Sí, carísimo. Los ojitos, los ojitos. No, 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 no. Hay que tenerlo en brazos siempre. Es muy caro, el look. Es 5.000 dólares o no, eso. Hácelo dormir. Cosquillas. 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 Está bien. ¿Me sacas la mano, viste? ¿Eh? Me sacas la mano, viste. Me sacas la mano, viste. ¿Eh? ¿Eh? Me sacas la mano, viste. ¿Eh? ¿Eh? Hola Abrazo familiar Abrazo familiar Ay que lindo Estás feliz Muy feliz ¿Cuáles son las tarjetas para que son amor? Nombre Explica la tarjeta Se llama Tamato Nació 2020-30 de septiembre ¿Eso es todo? ¿Y trae el vacodo de qué es? Información Ay que hermoso que sos hijo Uy se durmió Nene Uf Ay que guay Café con el menú Que salió baratísimo Y 100 yenes más Nos dieron súper café latte de caramelo Hijo decime Proba el jugo ¿Qué tal es? Gigante para el niño Proba, prueba ¿Está rico? ¿Está rico? Dale hijo Habla, hace alguna gracia ¡Gracias, a ver a ver Boa Hola, qué bonito Bye Bienvenido Ay, qué fabuloso Ay, qué bonito Acá tenemos una super hamburguesa, tenemos el arrocito de Lowood Café, la super ensalada, bueno, tomate con queso crema, ah, miren el tuyo. Bueno, el curry con los camioncitos, muy sencillo, la verdad que es un afano. Me parece que se va a comer tu plato en vez del... Adiós, 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 Adiós. Ay, otra vez me comené. Ay mi vida que hermosa que esto. Vos también, Adiós. Esta es mi hamburguesa Loboto. Ambre, hamburguesa Loboto. ¡Ay dios! ¿Ves porqué no grabamos tan seguido los videos? Pero antes lo hacíamos una vez por semana, dos veces por semana, pero con estos dos chiquitos se hace muy difícil, muy complicado, muy, muy complicado. Pero bueno, en fin, te muestro, este plato salió 27 dólares, es una hamburguesa con papas a bocado, que sería palta, una hamburguesa super gruesa, muy bonita, al estilo Loboto. Pues vamos a probarla a ver qué onda, a ver qué tal, ya me parece caro, me está doriendo ya, ahí va, para que tengan una idea de cómo decir. Está rica, está rica. ¿Qué te dicen? Quiero comer, quiero jambaga. Uno, dos, tres. Decime, ¿está rico el Lito Adakimasu? No, no. ¿Por qué sacala? ¿Te acordás amor, cuando éramos jóvenes y hacíamos lindos y tadakimasu y mostrábamos bien la comida? Ya, ya, no. Ya, no se puede ya, con estos crotos. Bueno, te digo que el lugar es chiquitito, es pequeño, pero está lleno completamente. La cosa es que esto es un lugar que un turista normal, común y corriente, no podría conocer, porque es solamente con reserva. O sea, vos reservas el horario y después puedes venir. Vos pedís la comida y todo, y mientras que te van a traer la comida, te traen un Loboto, para que vos puedas estar interactuando con el Loboto. Desde que entramos hasta que salga, tenés 70 minutos nada más, para poder estar, comer y estar con el Loboto. Y vinimos acá porque vimos, bueno, María vio un video de una pareja de japoneses, no tenían hijos, ni iban a tener hijos, entonces se compraron dos de esos robots. Resulta que cada uno de esos robots sale 5 mil dólares, o 300 dólares por mes, durante 36 meses. Es un alquiler, un comodato, digamos. No sé, quizá le salió barato. La comparación de... La comparación de un hijo, de verdad, salió barato. Pero bueno, dentro de todo, la verdad, la comida está muy rica, un poco cara, pero es más rica que Disney, dice María. La comida se está llena, mi hamburguesa se está enfriando y no estoy comiendo nada. Y estos dos críos que están, pero no saben cómo están. En fin, ahora la continuamos, un ratito. Hay más todavía para mostrar. Esa es la que estuvo con nosotros, ¿no? Tamakun. Ah, cuál es? Tamakun. ¿Y vos cómo te llaman? Ay, qué lindo que sos. Ay, qué guay. Este se llama matcha. Tamakun, oíde. Oíde, Tamakun. Oíde, Tamakun. Ve cómo duermen, tienen su ropita para cambiar. Mateo y Gale están contentísimos. ¿Qué pasó? Guardó la rueda. Ah, ¿guardó la rueda? Le gusta Tamakun. Se encariñó con Tamakun. Así cargan la batería. Están durmiendo, ¿no? Se cargan solo las baterías. Se les bajan la batería, van y se duermen ahí. Ah, Nijimaru. Ojayó, Nijimaru. Se me juntaron los tres. Un, dos, tres. Guardó la ruedita, Paco. Ay, qué guapo. Guardó la ruedita. Ay, qué bonito. Mira, es una adultura. Hermoso, hermoso. Nene. Nene. Ay, me estoy disfrazado de Mickey Mouse. Ah, junto de acá hecha Mickey Mouse, ¿serio? ¿Qué guapo metere? Besos. A ver. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Un besito. Besito. Sí, yo. Un beso. Un beso. Bye, bye. Amataba. 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 Ay, kawaii. Bye, bye. Está contento, ¿verdad? Sí, está contento. Sata, ya pasó. Bueno, este shopping me encanta. Este shopping es el shopping de Kawasaki en la estación de Kawasaki. ¿No es que cae el? Es chubi. Qué feo, aquí está el vidrio. Parece que no hay nada y que se va a caer. No, no. Bueno, está dentro de la estación de tren de Kawasaki. Y acá en el tercer piso tenemos este jardín. Anda, corre con tu hermano. Gael. Gael, 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 Gael. Gael, Gael, Gael. Gael, Gael. Gael, Gael. Mate-chan. Dame, dame. Dame. Ah, sin más, eh. Dame. Sin más, eh. Ay, dame. Conchichichi. Mate. Ah, mi mamá. Arigató, mamá. Arigató, mamá. Ay, qué complicados estos pendejos. ¿Viste? No sabés cómo estuve corriendo, amor. No, no estoy exagerando. No, no, no estás exagerando para nada, amorcito. Es muy difícil, muy difícil. Y yo tuve cinco minutos. Vos estás 24 horas. Sí, es increíble. No, no, es muy difícil. Este come después. Este me descuido y empezó a comer las piedritas de por allá. Las piedritas y la tierra. Hojas tenía. Hojas y palos de ramas. Y de esto se iba para allá. De esto se iba para allá. Después se metió por allá, por los arbustos de allá. Y quería ver los edificios de allá. Digo, pues hay edificios. No, no, terrible. Y las mamás esas de allá se estaban cagando de risa a mí. Me miraban y se reían. Me cansé, amor. En serio, estoy agitado. Otra vez, Mateo. Mateo, Mateo, Mateo. Mateo. Ande, va, viene acá. Mamá, ¿y está y está y dice? Sí. Me duele, me duele. Ya. Hay que te agarra. Hay que te agarra. Hay que te agarra. Mateo. Tenemos puro pasto y tierra de verdad. No es mentirita. Sí, pero me gusta. A mí me gusta. Todos comiendo hamburguesas con cuchisito y tenentador. Nosotros acá en el parque, hermano. En el tercer piso del shopping. Me encanta esa pareja de viejitos. Está la chica que le saca fotos. La chica que le saca fotos a full full a la pareja de viejitos. Ay, ojalá yo llegue así con una mayume. Ay, arigató, sema. Ay, muy buena la chica. Qué macanuda. Mira, te voy a mostrar algo, mirá. Todo esto recordando que estamos en un... Como en un sexto piso, más o menos. Acá está, mirá. Ay, qué bonito. Qué bonito, caballi. Lindo, lindo. Recién vi un... Lo que pasa es que vi un papá y una hijita que estaban rezando acá. Fue muy bonita la roca, mirá. No, es muy bonito. Y estamos acá en un shopping. En un piso muy, muy, muy alto. Porque estamos dentro de la estación de Kawasaki. No sé en qué piso estamos. Pero yo recuerdo que cuando yo vivía por acá cerquita. Estudiaba acá, japonés, acá en Kawasaki. Y bajaba en la estación esta. Y después me caminaba como 10 minutos. Me encanta esa curva. Me encanta el aire libre. El cielo hermoso. De vino, de Tokio, de Japón. Vamos, vamos. No, no, ya está, ya está. Ya le pusiste tu moneda. Vamos. Yuhuu. Yuuu. 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 Ya está. Yuuu. 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 No, yo quiero otra vuelta Mira que bonito, estás haciendo las caritas 620 cada uno Me encanta Harunatsu Oki Fuya ¿Y que significa todo eso? Estación ¿Podemos para este? ¿Preparados? ¿Listos? Vamos, vamos No enfocamos ninguno Dale, dale, ahí está Ahí va Dale, tira, tira Cortá, cortá No está funcionando Dale mamá, dale Dale Gael, tira Ganó Gael Gael ganó Game Over La cara La cara, la cara, la cara Nico-chan 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 La cara, la cara